Rosbubois, la única tienda que existe aquí en la Costa del Sol, concretamente en Marbella, de muebles exclusivos de Francia, es una firma que todo el mundo conoce, pero hoy estamos aquí con un motivo especial y es que se presenta la nueva colección y lo hace a lo grande, con artista, porque todo este mundo es un arte, tanto los muebles, la decoración y también por supuesto los cuadros de nuestros queridos amigos y Mugue. Tenemos a Cecil, que es la directora y que quería hablar con ella para felicitarla por la trayectoria, que lleva Rosbubois en Marbella, el buen nombre de la firma y bueno, decorando espacios, como lo hace también con la televisión, que tenga un espacio envidiable, es la envidia de todas las televisiones. Bueno, pues enhorabuena, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy súper contenta porque bueno, tenemos mucha gente, muchos amigos y hoy presentamos la nueva colección porque mañana empezamos los ocho días excepcionales que es una, durante diez días ofrecemos a nuestros clientes un descuento especial en la nueva colección y estoy contenta porque bueno, hemos presentado la tienda, creo bastante bonita, gusta a todos, me encanta y para decir que la nueva colección seguimos con los sofás, ¿sabes? Los sofás colaps, eléctricos, con el sistema que se puede mover y el cabezal y el asiento, estoy súper contenta porque se vende muy bien y seguimos así presentando nueva colección, nuevos modelos de diseñadores francés e italianos. Y bueno, gracias a mis amigos Miguel y José que están conmigo y que han hecho especialmente para el evento una dona de París, que estoy súper orgullosa. Hoy vamos a hablar con los artistas y con el que ha sido el presentador también del evento, nuestro amigo el señor Fischer y que claro, en una casa que esté bien decorada con unos muebles tan bonitos de la firma francesa Rose Bouba, pues yo creo que el detalle es un cuadro, un cuadro de estos grandes artistas. Bueno, vamos a saludar a la señora Fischer que ha presentado usted una vez más, yo sé que le une una gran amistad con nuestra querida Cécile. La verdad, y aunque hemos plasmado la dona de París en el lienzo, Cécile sigue siendo nuestra dona de París, de todo y de Francia. Pero bueno, decimos esto, estamos aquí con Rose Bouba en sus ocho días excepcionales y muchas gracias y estamos aquí presentando por la primera vez la dona de París. Y tenemos el suerte, el lujo total que el director general de Rose Bouba, de todo Rose Bouba, han escrito el relato sobre la dona de París. Entonces el padrino de la dona de París es el señor Gil Bonan, que es el director general de Rose Bouba. Y también tenemos los otros, los 16 donos originales aquí y es una noche fantástica, no hay lluvia, tenemos motos de un fabricante danés, Lauge Jensen, tenemos coche de Guaneri, tenemos un K-train de Chili Gourmet, de los macaronos, tenemos champán francés, tenemos música, ¿qué más tenemos? Joyas de Gourmet Simulina, tenemos el artista José del Sol. Hola José del Sol, nuestro querido artista aquí en Marbella, tan reconsiderado ya, es todo su arte que ha llegado a exponer en tantos sitios, en tantos lugares y que bueno, pues lo de la dona está teniendo un gran éxito. Bueno, yo creo que el sueño de cada persona es tener una dona en su casa y ahora con esta exposición nos demuestra también teniendo a Fran se ha representado en tus donas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, no solamente tengo la gran suerte de poderlo presentar en Roche-Boubois, que es una casa de decoración absolutamente maravillosa, de muchos años y que yo tengo muy buenos recuerdos desde que era muy pequeño de esta firma, entonces estoy muy feliz y muy contento. ¿Y qué te has inspirado para esta dona francesa? Me recuerda mucho a Cécile, no sé por qué, pero me recuerda. Cécile ha influido en algo, ha influido en algo porque hemos tenido la oportunidad de compartir cenas con ella y ella me ha presentado a mujeres francesas y entre las personas que he conocido y algunos toques de alguna actriz francesa que me ha gustado ha surgido la dona de París. Quiero preguntar la exposición que tenéis hoy por hoy, ¿va a seguir aquí en Roche-Boubois? Sí, algunos días. Sí, vamos a seguir la presentación de los cuadros de Muguet como durante los ocho días, que están de acuerdo y me encanta tener estos cuadros, los originales, en mi tienda. Es un placer para mí, la verdad. Muy bonito, es una gran obra que esperamos que tenga tanto éxito como has tenido en tu trayectoria profesional y que siga hablándose de la dona, la dona del mundo que implica a todo el mundo, ¿eh? A todos. Así que de verdad, mi más sincera felicitaciones. Muchas gracias y para mí es un gran honor poderos a las mujeres hacer este homenaje. Muchas gracias. Señor Fischer. Gracias, Selena. Y más tarde, vamos a montar en un moto, ¿no? Tú y yo. Venga, vamos a montar en un moto. Bien. ¿Se metan mi moto? Cécile, de verdad. Ya la trayectoria de la tienda son muchos años, desde que se inauguró por primera vez. Sí, el año que viene la tienda existiría desde 30 años, que es fenomenal para nosotros. Somos súper orgullosos y, ¿sabes?, de tener esta tienda en Marbella. Pues enhorabuena a todo el equipo de Ross Bouguá y a los directivos, por supuesto. Enhorabuena por haber pensado en Marbella, por hacer esta inversión aquí y que está yendo fenomenal. Así que ya, bueno, con toda esta representación de los muebles de la temporada, de verdad, pasaros por la tienda y venir a disfrutar tanto del arte, en lo que es los estilos de muebles, como son las donas de nuestros queridos amigos. Gracias a todos. Gracias, Selena. Gracias. Bien, pues, por supuesto. Cada vez que hay algún evento precioso, como en esta ocasión y todas las ocasiones en Ross Bouguá, siempre está también una amiga de Cecil, una queridísima amiga nuestra también, Patricia Latma, que junto con su hija Florencia, hacen un equipo maravilloso y diseñan cosas únicas, exclusivas y que, bueno, pues nos lo demuestran en cada ocasión. Han hecho desfiles en Puerto Banús, en verano, en invierno, en toda la temporada. Además, ellos están aquí en Marbella, son unos enamorados de Marbella, viven aquí, tienen su casa, aunque viajan muchísimo. Pero le agradezco mucho que siempre estén presentes en todos los actos importantes de Marbella. Y una vez más, aquí con nuestra querida amiga Cecil en Ross Bouguá. Buenas tardes, noches. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Helenita. Buenas noches, Pepe. Siempre los saludo porque hace un trabajo espectacular. Es el marido de Elena. Así que, bueno, sí, estamos tratando de estar presentes sobre todo en temas solidarios. Hoy, particularmente, con una amiga muy querida como es Cecil, una empresaria cuya empresa, Ross Bouguá, apuesta siempre, hasta en épocas de crisis, por tener, digamos, una presencia dentro de Marbella muy importante como la tiene. Y estamos aquí con otras empresas también, colaborando, pasando una muy linda tarde. En mi caso, bueno, la promoción de mi colección. Y entre amigos, entre ellas ustedes, ¿no? Pues vamos a hablar de tu colección porque me ha encantado. He visto unos vestidos preciosos, una divinidad, realmente, toda una obra de arte. Bueno, sí, en realidad son una especie de obrita de arte porque, digamos que hace un año, tú sabes que se incorporó al showroom Nahmad Florencia, mi hija, que vino de Valentino de Roma. Ella era diseñadora de Valentino. Entonces, el bagaje que trajo fue muy importante. Hicimos un cambio muy grande y estamos diseñando unas piezas que son realmente como unas obras de arte para cóctel y noche fantásticas. Creo que a Marbella le faltaba un poquito esto. Una ciudad tan glamorosa, tan encantadora. Realmente es un placer diseñar dentro de un marco como es este, el de Marbella, ¿no? La verdad es que los colores muy bonitos. Esos colores azules, ¿no? Que hemos visto a modelos con ellos que sientan fabuloso, ¿eh? Y también lo que es todo lo que es el bordado, ¿no? Pues tiene un trabajo inmenso, ¿no? Bueno, el azul justamente es el nuevo negro porque se está usando muchísimo, digamos, como suplantando al negro. El negro es insuplantable, digamos, por decir una palabra, porque, bueno, todas las mujeres vestidas de negro es un caballo ganador. Siempre estamos arregladitas. Pero el azul está muy de moda. Es un color muy sentador tanto para morenas como para rubias. Y aquí has visto vestidos hechos con encajes chantilly que son magníficos, pero a la vez tienen un toque que si te lo pones con una chaqueta, un chaleco, estás como no tan arreglada. Y uno especial de lentejuelas que también con un par de botines estás como para ir a Olivia de repente o a alguno de los eventos nuestros por la tarde. Pues realmente quiero felicitarte, darte la enhorabuena porque ha sido fabuloso ver siempre aquí a Patricia Anadma, las modelo, los traje y a tu hija Florencia. Por supuesto, también haces un equipo madre-hija. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! ¿No se consigue? Bueno, a veces no se consigue, viene, no sé, surgió, Florencia siguió un poco mi carrera, tú sabes que yo soy arquitecta básicamente, viene de una familia artística, su papá también es arquitecto y somos muy creativos todos. Así que bueno, eligió un lindo camino que pudo por suerte incorporarse a un tema familiar también, así que sí, es muy bonito. Felicidades, Patricia Anadma, sabéis que te queremos mucho, admiramos lo que hacéis y brindamos por que sigáis, pues da igual que sigáis en Candelero como habéis estado hasta ahora. Felicidades. Muchísimas gracias, sí, saludos, muchas gracias. Seguimos brindando por esta casa, por Rosbúa, una casa tan querida con nosotros, por Ceci y todo el equipo de Rosbúa y la hacemos con un champán único, el champán francés y tenemos el autor de que estos champán estén aquí porque Anthony tiene una empresa dedicada a la distribución o representar firmas importantes, buen producto, buena calidad y por eso hoy nos lo hace llegar con esta innovación. Además, sin él no hubiese sido posible probar estos champán. Así que Anthony, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Anthony, tienes que hablarme de todo esto porque realmente estamos todos disfrutando del champán. Sí, le gusta la verdad, este champán. Vale. Muy bien, gracias. El tema es que después de dos años viviendo aquí me he dado cuenta de una cosa muy simple, es que como yo estoy de la capital del champán en Francia que se llama Reims, en el corazón del viñuelo de champán, y me he dado cuenta de que aquí solo se pueden encontrar las grandes marcas clásicas, el Moom, el Mouet, el Veuve Clicquot, el Laurent Perrier, eso se encuentra, pero un champán de un pequeño productor que no existe aquí, es imposible encontrar. Entonces, investigando, me he dado cuenta que el 97% del mercado de champán en España le ocupa las grandes casas. Y como tengo muchos amigos que producen champán, he hablado con ellos y me he dicho, vale, ¿por qué no intentan introducir champán de calidad? Porque este champán que introduzco, que se llama Pierre Beauvais-Riffiz, que es un champán clasificado Grand Cru, que es la mejor apelación de champán, que es muy largo porque el champán son 34.000 hectáreas de champán, repartido en 315 pueblos. Y solo 17 tienen la apelación y la denominación Grand Cru, y este champán tiene la apelación Grand Cru. Entonces, es un champán de calidad que no tiene nada que tener miedo con las grandes marcas. Realmente, siempre cuando compramos en el mercado vemos champán, los precios se disparan, ¿no? A lo que, por ejemplo, es el café español, ¿no? ¿Por qué se dispara tanto los precios? Se dispara por una cosa muy importante, es que, por ejemplo, el Muel Sin Clitical, que es una grande marca, que es el champán que se vende lo más en el mundo, pero se paga mucho el nombre ahí en el marketing. Pero el producto en sí, por ejemplo, este champán, el champán Pierre Beauvais, que es clasificado Grand Cru, tiene sus viñas en la mejor zona del champán, que es en Buzi. El champán del Buzi tiene un pinot noir en Buzi, que es el mejor del champán. Y esta uva, Laurent Perrier compra la mitad de las uvas del champán Pierre Beauvais para hacer el champán Laurent Perrier, para decir que el champán no es una cuestión de nombre, es una cuestión de terruño, de pasión, de tradición, y que hay 15.000 productores en champán que hacen un champán muy bueno, muy buenos. Pero claro, como no tienen la potencia comercial, la potencia marketing para llegar fuera de Francia, se queda conocido a nivel local. En mi ciudad, en general, bebimos champán de pequeños productores, porque la calidad-precio es la mejor, es la mejor. Y entonces digo, ¿por qué no intentar introducir pequeñas marcas de champán para que la gente se den cuenta que la calidad no solo es una historia de nombre, es una historia de terruño, de pasión y de tradición? Por ejemplo, podemos hablar de las cepas para que se hace el rosado este que estamos tomando, en esta ocasión, por ejemplo, esta cepa, ¿cuántos años puede tener? Son cepas muy antiguas, son cepas de ¿cuántos años? Que este rosado tiene la fama porque un rosado tiene dos maneras de hacer el rosado. Y este rosado está hecho con un vino tinto, que es muy famoso, que se llama Boussie Rouge. Y este rosado está hecho con Boussie Rouge, por eso que está tan bueno. Y para contestar a tu pregunta, las viñas tienen una vida entre... Vale, esta viña tiene como mucho 40 años, 40 años de vida, la viña, ¿sabes? Y el Pierre Beauvais hace un assemblaré del Champagne, y el assemblaré se hace con tres cepas. ¿Cepas se dice eso? Cepas de ¿qué? Cepas de Cepas, que es el Pinot Noir, el Meunier y el Chardonnay. El tipo de Guadis diferente. Eso es. Y este Champagne se hace con 70% de Pinot Noir y 30% de Chardonnay. Pero el rosado, que es la particularidad, que está hecho con el Boussie Rouge. Y eso por eso es tan bueno, tan bueno. Bueno, Anthony, ¿cuánto sabes tú del Champagne? Y es que ha nacido, bueno, en pleno centro, es que ha nacido con la cepa, aunque eres muy joven. Eres mucho más joven que la cepa, pero que sí, que ha nacido con ella. No te claves, no tanto, no tanto. Pero bueno, que, claro, es que la calidad de este Champagne viene de la calidad del Teluño. Y que este Teluño está en el corazón del Champagne. Tan bueno que Laurent Perrier le compra esta uva para hacer su Champagne. Que Laurent Perrier tiene la notoriedad de tener un rosado muy, muy, muy bueno. Y es muy parecido a este. Muy parecido. Ya sabéis, una opción para brindar esta Navidad con un Champagne exquisito como este rosado, por ejemplo. Que también hay blanco, pero que se puede brindar perfectamente con un gran rosado, un gran Champagne. Y brindamos también con Anthony. Así que ahora haremos un brindí, Anthony, por este producto que se va a vender aquí en España. Y se va a vender, me imagino, en los mejores sitios, ¿no? En la distribución donde se va. Bien, empiezo hace algunos meses que empiezo. Hay algunos restaurantes, hay algunas tiendas delicates en. Pero quiero guardar el control de eso, ¿sabéis? Porque por definición, una pequeña bodega no me puedo permitir extenderme mucho. Entonces la historia es que quiero tener mi pequeño cartel de cliente que tiene un contacto muy personal. Y no hacer una distribución muy grande, no. ¿Quieres dar tus datos para la persona que se quiera poner en contacto contigo? Porque quieran adquirir para Navidad una cajita de este Champagne. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede contactar contigo? Entonces, el mejor es, tenemos una página web y un email, claro. Y es que también distribuimos el foie-glas. Porque antes de venir a vivir aquí, vivía en el suloeste, en San Juan de Luz. Que también hay un foie-glas francés, que es una maravilla. Y tengo igual contactos con pequeños productores que hacen un foie-glas, que es una maravilla. Que no es nada industrial. Y que está muy bueno, muy artisanal, con una tradición enorme. Y entonces vendemos Champagne y foie-glas. Y tenemos una página que se llama Champagne y foie-glas.com. Nada más. Así, Champagne y foie-glas, tan fácil como eso, Anthony. Como empezamos, se necesita un poco de amélioración la página, pero para mandarnos un mail. Y como queremos tener una pequeña cartera de clientes, en general, entregamos a domicilio. Entonces, el Champagne, sí, muy personalizado. Porque es una actividad de placer. No quiero que me escapan las cosas. Entonces, un mail, una llamada y ya nos ponemos en contacto y yo puedo entregar las cosas. De verdad, me encanta. Porque esto de ahí a los grandes almacenes, que nos mareamos tanto. Esta distribución como antiguamente, que es así, así, más personalizado. Me encanta. Así que, de verdad, te doy la enhorabuena. Espero que tengan mucho éxito. Esta distribución también por la Costa del Sol. Aquí hay paladares exquisitos, son unos grandes paladares aquí en Marbella, en la costa. Así que, te deseamos todos los éxitos del mundo. Anthony, tú te lo mereces, que eres un chico joven, trabajador, dinámico y emprendedor. Así que, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós.